aleluya pónganse de pie todos 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 los presentes pónganse de pie gloria del señor y levante su mano todos ya tenemos presente al siervo de dios pastor francisco cordobro rodríguez y lo vamos a recibir con fuerte aplauso para cristo nuestro salvador gloria 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 a dios aleluya 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 más contentos los aplausos para nuestro dios que hizo los cielos y la tierra aleluya gloria gloria a dios gracias señor gloria a dios gloria a dios gloria a dios amén gloria al señor damos gracias al dios que hizo los cielos y la tierra amén el que creó al hombre del polvo en la tierra y lo hizo a su imagen amén el verdadero dios el dios de dioses aleluya que me ven el dios que hace morir y hace vivir el que quiere el que sana y dice el señor y no hay quien libre de mi mano amén por eso que que viene el temor de dios bueno saluda a todos los presentes los oyentes del programa la voz de salvación con la paz del señor jesucristo amén aquí estamos en el coliseo cerrado de chiclay hoy día domingo 10 de septiembre del mil 23 para predicar la palabra de dios conforme nos ordena el señor jesucristo en diferentes partes de su palabra amén ahora señor y orar por los enfermos los enfermos son los frutos que cristo dice por su fruto se conoce el árbol y donde hay frutos la gente sigue a jesucristo donde no hay frutos la gente no sigue siguen algunos cuantos pero no así porque donde hay frutos jesucristo está presente amén la vida dice que hace dos mil años las multitudes le seguían aleluya por eso que se llenaban de celos los fariseos los escribidos porque la gente se iba con jesús y lo dejaban ellos porque no tenían buenos frutos era un árbol de frutos malos y a su nombre a su nombre bienvenidos todos al coliseo cerrado de chiclay hoy día en la campaña que estamos realizando de la iglesia pentecostal la cosecha amén estamos saliendo en 16 emisoras a nivel nacional en lima estamos saliendo con cadena radiovisión en los 870 en la amplitud molada y radio moderna 930 en la amplitud molada gloria señor aleluya también estamos saliendo en huancayo en los 740 en la amplitud molada nuevo cajamarca y diferentes lugares gloria señor aleluya vamos a orar a orar a dios dice el señor en jeremías 33 3 clama a mí yo te voy a responder y te haré entender cosas grandes y ocultas que tú no conoces amén la vida habla de orar aquí vamos a orar hay que hacer lo que la vida dice ya la vida dice orar no dice otra cosa entonces vamos a orar y en la oración clamamos a dios este es un lugar donde podemos clamar a dios la oración se puede hacer en el espíritu y se puede hacer también con clamor amén aquí lo vamos a hacer con clamor porque porque estamos en un sitio público donde nosotros podemos expresarnos pero hay sitios donde usted no puede orar con clamor sino orar en espíritu que me ven a su nombre entonces vamos ahora todos ya así sea católico ateo o real señor a ver qué pasa porque el ateo es ateo porque no tiene experiencia de las cosas de dios por eso es ateo y por eso el señor dice a los ateos yo te voy a enseñar cosas grandes que tú no conoces para que dejes de ser ateo que vive a su nombre ateos que no creen ningún dios aleluya que me ven ese es el ateo gloria al señor vamos a orar hacia tus ojos si a tus ojos comienza así gloria 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 a dios gloria a dios gloria a dios gloria a dios aleluya aleluya gloria gloria a dios gloria a dios todos orando todos orando la gloria a dios glorifica a dios pedir y sonar áganza señor jesús aleluya 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 gloria gloria a dios gloria a dios gloria a dios gloria donde uno de los oros aleluya alengua el ولfind cέ��니 gran señor glorifica a dios aleluya algeme aleluya luya gloria a dios gloria dios gloria dios gracias te damos señor gracias por este día domingo 10 de septiembre señor aquí estamos en coliseo cerrado de chiclayo para anunciar tu nombre señor para traer tu palabra señor conforme nos ordenas en tu palabra de anunciar el evangelio a todo el mundo a toda criatura para que todo aquel que creyera y fue bautizado será salvo más el que no cree será condenado dice tu palabra aleluya 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 y esta señal seguirán a los que creen en mi nombre echarán fuera demonios en fin nombre pondrán las manos a los enfermos y los enfermos sanarán así es en tu palabra señor mi dios en el nombre de jesús gloria a dios gloria a dios gloria a dios aleluya 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 rompe cadenas se rompe ataguras quema al diablo señor que esclaviza con el pecado quema al diablo señor quema toda fuerza maligna en misericordia tempea un que señor a tus hijos un que a tu pueblo señor con poder de lo alto envía las armas espirituales señor para derrotarlo al diablo el diablo que ha venido para hurtar matar destruir lo echamos fuera en el nombre de jesús reprendo demonios reprendo brujerías reprendo hechicerías reprende enfermedades incurables reprendo la parálisis reprendo la ceguera reprendo el cáncer en el nombre de jesús sal demonios sal ahora salga en el nombre de jesús bendice señor a todos caminando al coliseo cerrado chiclayo el día de hoy bendícelo señor en el nombre de jesús amén y amén un fuerte aplauso para el señor gloria a dios la gloria a dios aleluya gloria al señor gloria a dios tomen asiento vamos a continuar con la campaña aquí en el coliseo cerrado de chiclayo invitando al